Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Carlos Vickia Germán, y creo que lo habíamos analizado la semana anterior, de los merecimientos versus la eficacia. Merecimientos en el juego global, eficacia en la tanda de penales. Y esto ya ha pasado Germán. 2019 Delfín ante Liga de Quito, final de Liga Pro, fue en lo global mucho más Liga de Quito, en la eficacia Delfín ganó aquel campeonato. 2020, Liga de Quito-Barcelona, en lo global fue mucho más. Para mí, Liga de Quito, en los dos partidos, penales, gana Barcelona en Casa Blanca y da la famosa vuelta olímpica. Y ahora en el 2023, no nombro el resto de partidos o finales, porque estoy hablando de tanda de penales. Liga de Quito no fue superior a Independiente, para mí también no fue Independiente, pero en los penales fue mucho más eficaz Liga de Quito. ¿Por qué no nombro los finales del 2021-2022? Porque no se definieron por penales. Pero el 2021 fue para mí mucho más Independiente y el 2022 fue más Barcelona, terminó perdiendo la final ante Aucas. Entonces, eso nada más para... porque ya se ha dicho fue mucho más Independiente y como que se desmerece el triunfo de Liga de Quito. No, nosotros tenemos que hablar del funcionamiento global en los penales. Es otra historia, es eficacia nada más. No, y al final yo creo que igual Liga es justo campeón. Y ya vamos a hablar un poco de los méritos, de los motivos por los cuales Liga igual es justo campeón, a pesar de que en los 180 minutos probablemente no haya sido mejor Independiente el Valle. Mi querido José Miguel... ¿Qué quiere debatir sobre el caso Alexander Domínguez? ¿Qué quiere debatir? Creo yo que puede estar entrando como uno de los mejores arqueros ecuatorianos de la historia, si no el mejor arquero ecuatoriano de la historia. Yo creo que se puede debatir por ahí. Es un buen tema. Lo que ha hecho con Liga de Quito me parece impresionante. ¿Con quién puede debatirlo? ¿Con José Francisco Ceballos? Con José Francisco Ceballos, creo. Pero creo que Alexander Domínguez es más ganador. Sí, sí. Y la mística ayer de Alexander Domínguez, yo creo que al momento en que el partido se fue a penales ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Todos teníamos la pequeña chispita de que ya está Alexander Domínguez, Liga de Quito lo va a sacar adelante. Y ahí he tirado el dato, sin contar obviamente cuando no estaba en Liga. Si contamos solo en Liga, Alexander Domínguez ha estado en siete tandas de penales. En seis de siete ha atajado por lo menos un penal. O sea, lo de Alexander Domínguez es monumental en la de penales. Te puede gustar, te puede no gustar algunas acciones que tenga, tal vez un poco de la inseguridad en salidas, pero la mística que te da en estas fases finales. Lo que te dio este año, que probablemente esté en el equipo del año para mucha gente, a mí me parece que es digno de análisis, tal vez incluso de la mejor temporada para un arquero en un año completo, un arquero ecuatoriano, que no creo que la haya. Sí, es verdad. Yo antes de las dos finales decía, para mí Galíndez hizo un muy buen año también. Sí, sí. En Liga Pro. Romo también. Romo también. Y yo decía, bueno, sí, Domínguez también ha efectivamente hecho un muy buen año, pero creo que con los 180 minutos en las dos finales termina despejando cualquier duda, Domínguez, de que es el mejor arquero del año, de que estará en el once ideal y de que para mí merece el Pro. O sea, yo creo que Domínguez merecería el Pro sin lugar a dudas, sobre todo por lo trascendente que él fue en momentos claves, en momentos claves muy puntuales para que Liga... Antes de ir con Nicolás, habría que analizar partidos de Domínguez en la Liga Pro, y esto es para los que tengan buena memoria, o datos también como los tiene José Miguel. ¿En qué partido fue decisivo Domínguez en la Liga Pro? Porque, a ver, yo entiendo de que muchos dicen, Domínguez ha tenido un año espectacular, y ponen de ejemplo la Copa Sudamericana, acá estamos hablando de Liga Pro. Liga Pro es algo distinto, porque lo de Paolo Guerrero así mismo lo analizábamos, en Liga Pro quizás no tuvo una destacada actuación, en algunos partidos, en otros sí, muy pocos, pero en Copa Sudamericana destacó. Entonces yo lo que te analizo es... ¿En algunos partidos? Sí, y algunos otros, pero por eso te digo, analicemos Liga Pro porque no me metan en campeonato o copas internacionales, digo yo. Bueno, antes de saludar a Nico también, ¿cómo amaneció Quito? Porque hay una sensación medioambigua, si bien hay mucha alegría por el título que consiguió Liga de Quito, la 12, el doblete, pero se percibe también algo de dudas, incertidumbre, por el tema de Luis Subendía, Paolo Guerrero, y algunos otros jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Cómo está todo eso? Mira que recojo información, Germán, de lo que escuchaba, porque he escuchado algunas radios, por lo menos hasta ahora en la mañana, de aquí a la capital. Todos hablan de, ok, lindo ayer, todo hermoso, pero dentro de la interna de Liga puede que exista alguna desunión o alguna ruptura. Y esto se da porque entre la Comisión de Fútbol y el presidente Isaac Álvarez, todos hablan de Esteban Paz junto a Isaac Álvarez, que quizás la relación está desgastándose poco a poco. El tema de Subendía y Paolo Guerrero es cierto. A ver, un equipo de fútbol siempre se conforma de acuerdo a lo que la Comisión Financiera pueda solventarlo y a su vez poder ver qué capacidad se pueda dar para la próxima temporada, quedando campeón o sin quedar campeón. La Liga ha quedado campeón de dos torneos. Y el monto económico que le entra a Liga Deportiva Universitaria, por lo menos en la temporada 2024, va a ser bastante fuerte, y eso que no le cuento si es que gana la Recopa Sudamericana. Pero toda la mañana se estaba hablando, es cierto, del título del juego, de todo lo que fue ayer la final, pero hay que tratar de ver por qué hoy Subendía o mañana puedan convocar una rueda de prensa y arreglar. El tema es que tienes que renovar a dos pilares fundamentales que quieren que se queden. Lo hicimos en el día como técnico y Paolo Guerrero, Paolo Guerrero no es barato empezando por ahí, Paolo Guerrero sí se molestó el doctor Isaac Álvarez en cuanto a poner condicionamientos. Cuando un jugador dice, ok, yo no me quedo, si se queda el técnico avanzamos, si no se queda, qué pena. Entonces eso le molestó un poco al doctor Isaac Álvarez, las declaraciones. Entonces hay que ver también el bolsillo de Liga. Vas a mantener una base en la cual vas a seguir teniendo esa fortaleza en cancha, pero en lo económico, ok, uno de los primeros refuerzos de ya ayer estuvo en el estadio Gonzalo Valle, se sumaría en las próximas horas, pero lo más importante hoy, no digo que Gonzalo Valle no lo sea, pero el tema del director técnico de renovarlo a su bel día es cuestión de horas, porque tienes que preparar pretemporada, tienes que preparar la pretemporada de cara no solo al torneo, sino lo primero que juegas es la recopa. Entonces tratar de ver esa manera de cómo empiezas a arreglar o a solventar ese tema. Y lo económico también, antes que dejo, Paolo Guerrero, quizás otros jugadores dirán, ¿sabes qué? Quedamos campeones en dos torneos. Me puedes subir el sueldo. Entonces no solo uno va a hacer eso, sino quizás algunos. Entonces ese es otro punto de inflexión que puede afectar a Liga, José. Yo te hago una consulta a ti y para todos, ¿no? El tema de Paolo Guerrero, ¿lo ven más como un caché para el equipo, por el nombre, por el prestigio, por la trayectoria que tiene, o lo ven como una necesidad efectiva? ¿Y cómo lo ve la directiva de Liga también? O sea, yo creo que, no sé si ruptura es muy fuerte como palabra, lo de Polo Guerrero que lo dijo Nico. No creo que sea algo tan fuerte, creo que solo llegar a un acuerdo. Pero creo que aunque la temporada de Paolo para mí no fue... Desde los números, no fue tan efectiva. No fue efectiva porque hizo vuelos en los momentos claves, pero no fue lo idóneo tal vez que se esperaba de un delantero para Liga de Quito. Es que justo a eso voy. Yo creo que igual hay la necesidad de tener un delantero diferente. Pero yo hablé de ruptura entre Esteban Paz y gente de la dirigencia. No hablé de ruptura... ¿De dónde salió aquello? ¿A partir de dónde salió esa prensa de Quito? La prensa de Quito, o sea... Sí, te digo algo, sí. Más allá de la prensa de Quito, yo no vi ayer al doctor Isaac Álvarez. No lo vi. No lo vi en figurar en Miguel Ángel Or... Pero aparte, Nilo, Esteban Paz también, él, a ver, sin confirmarlo, también lo deja bastante claro. Él dice, no depende de mí, hay ciertas circunstancias que están ocurriendo hoy en el club y vamos a conversarlo. Y en estas horas, algunos colegas de Quito, entre ellos Oscar Portilla, que maneja buena información, hablaba de que hay un roce, como decía Nico también, entre Isaac Álvarez, presidente del club, Esteban Paz, presidente de Comisión de Fútbol, y que el próximo año, aparte, termina el periodo de Álvarez. El roce venía previo a la final. Parece que ya es un roce que viene ya hace algún tiempo. El próximo año termina el periodo del señor Álvarez o del señor Esteban Paz. No, pues que Esteban Paz sigue de largo. Él está cargado de la comisión de... La estructura que tiene el club de Esteban Paz sigue de largo. Olvídate. Parece que hay ahí un roce, entonces, no sé si es que uno de los dos está de acuerdo con continuar con ciertas condiciones, y el otro a lo mejor no está tan de acuerdo. Ahora puede, puede, reitero, esto no es información, quizás es un... No es que quizás, es un pensamiento que quizás pueda estar equivocado. Quizás a uno no le ha llenado el tema del juego regular ofensivo, de la propuesta ofensiva, en estas dos finales y en algunos partidos de la Liga Pro, del equipo de Subel Día, y el otro le ha gustado, y es un técnico que quedó campeón en dos torneos, que no es nada poco tampoco, exactamente. Pero ahí viene, reitero, no es información, es un pensamiento mío que puede estar muy equivocado. Habría que ver cuál es el objetivo puntual del roce o de las diferencias. Porque, por ejemplo, seamos sinceros, Germán ha hablado del programa, y creo que algunos colegas y amigos hemos hablado de la final. Merecidamente, por juego, la propuesta ofensiva me quedo con la Independiente, en los dos partidos. En los últimos siete partidos. Y cuidado, se vaya malinterpretar que estamos desprestigiando a Liga o que Liga no sea... No, Liga es el campeón, es el equipo que tiene su mérito, que tiene un arquerazo, que tiene una gran defensa, que fue contundente y eficaz en los momentos que supo pegar en partidos como en los tres esos que tenía, y así se ganan campeonatos. A ver, Liga llegó a las dos finales y las dos las ganó. En la tabla acumulada, ¿quién termina primero? Liga. Liga de Quito. Entonces, en base a eso, no se le puede, no se puede decir que no tiene méritos. Ah, sí, es correcto. Evidentemente que tiene todos los méritos. Podemos quejar un poco de la forma, pero está. Pero tiene todos los méritos para ser campeón. En la acumulada, termina segundo Barcelona, incluso jugándole un punto y segundo a Independiente. Segundo Barcelona. Ahora, pero, pero, a ver, lo de Independiente del Valle es, así como yo digo, en la acumulada Liga es primero, llegó a las dos finales y las dos finales las ganó, más allá de las formas, tiene todo el mérito de ser justo campeón. Ahora, también es cierto que si Independiente del Valle ayer salía campeón, era justo campeón. O sea, si ayer Independiente del Valle conseguía el título, yo creo que también era justo. O sea, porque Independiente, en los dos partidos, fue mejor que Liga de Equipo. El problema de las formas de Liga es que Liga sí saca partidos por acciones puntuales que tal vez en una repetición del mismo partido no te van a pasar. Tiene más jerarquía, o demostró más jerarquía. Creo que hay un poco de fortuna. También. Y está bien, o sea, no creo que esté mal de decir que a veces el fútbol tiene un poco de suerte, pero, a ver, ayer Moisés Ramírez se come un gol. Si quieres hablar de Liga Católica, Ismael Díaz manda un balón al palo frente al arco. Bueno, Liga de Equipo Técnico Universitario, Luis Aguilar las hace expulsar. Todos los penales fueron pateados mal por los goles Independiente del Valle. O sea, correcto. O sea, es que va así. Si Alejandro Domínguez se tiraba un centímetro más a tal y hacía gol el chico de Fortaleza, estábamos hablando de otra cosa. No, yo creo que, a ver, y aparte lo que te decía hace poco. O sea, un tema de eficacia de Liga, un tema de ineficacia de los otros equipos, que también es parte del fútbol. Porque esto de los campeonatos, les decía yo al inicio también, ya han existido finales de nuestro campeonato, de la Liga Pro, donde hubo equipos que, siendo en las finales o en los partidos de la final mejores funcionalmente, la perdieron por penales. Liga de Quito fue uno de ellos. En las dos finales que perdió contra Barcelona y contra Delfín, Liga fue superior futbolísticamente. Y las perdió. Recuerdo que era Repeto uno de esos técnicos también. O los dos finales. Porque eso ha pasado a lo largo de la historia y no solamente en el fútbol ecuatoriano. Es que Barcelona fue superior contra Aucas en la final, mereció para mí ganar, pero Aucas la ganó. No, ante una ineficacia también de penal, recordemos de Damián Díaz, que tuvo una mala suerte. Y por ejemplo, el título que ganó Liga de Quito en el año 90, ese año fue mejor Barcelona, por números, por todo. Pero mira, el título fue para Liga de Quito. Claro, claro. Y para proponer un dato, le agradezco a Arturo Magallanes, que dice contra técnico los dos y contra independiente también. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos de Domínguez? Claro, sí. Sí, sí, esos partidos. Bueno, a lo que voy es que nosotros criticamos un poco la forma porque lo de Liga de Quito no es solo las finales, sino vino jugando así, especialmente en la última tanda del campeonato. ¿Dónde le salían las cosas? ¿Fueron cuántos partidos consecutivos, victorias? Seis. Siete, creo. Siete victorias consecutivas. Sí, pero ¿también no encuentra Copa Sudamericana o Liga Pro? No, no, no. Liga Pro. Ah, ya, perfecto. Recuerde que tenía los dos, los dos diferidos. Por eso reitero, las formas son importantes para unos, para otros quizás no tanto. Pero, Cito, más allá de las formas, que siempre se habla del tema de las formas, una forma no es mejor que otra, o sea, son simplemente diferentes. El tema es, no, sí, más allá del tema a gusto, que yo no voy a un tema a gusto, personal, voy a un tema más de, Liga, en estas dos finales, se vio vulnerado en algunos momentos defensivamente, que venía mostrando en los últimos partidos, en las últimas semanas. Domínguez fue importante en los dos partidos, o sea, Domínguez terminó siendo clave en los dos partidos. Entonces, ya eso te marca algunas cosas de que Liga sufrió, o sea, Liga tuvo inconvenientes. Hay un poco lo que dice José Miguel, te juega un poco la fortuna, el que Domínguez sea un arquero totalmente de jerarquía y que te gane partidos y que te salve, porque daba la sensación que Liga, sobre el final era como, vamos a los penales, que en los penales lo ganamos, o sea, en los penales lo tenemos a Domínguez y lo vamos a ganar. ¿Y la hinchada estaba en contra de eso? Sí, había murmullos y la gente estaba burlada. Había uno que el gol de Kendrick Páez nada tuvo que ver con Vigge. No, 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 no. Nada, fue un buen gol. Golazo. En cambio, la responsabilidad de Ramírez en el empate, ahí sí. Es error, sí, grande de Ramírez. Bueno, ayer la gente, quizás, yo la notaba un poco impaciente porque no llegaba el segundo tanto, pero después noté que en la serie de penales que ya lo sufrieron contra Fortaleza, muchos estaban confiados. Yo vi en la cancha cuando gritaban a Alexander Domínguez, la hinchada, a acercarse a Dey y a Rodríguez, a señalarlo, como que él va a ser el héroe, él va a ser el salvador. Entonces la hinchada, cuando ya llega el dato de penales, todos decían, tranquilos que ahí tenemos a Dida, tranquilos que ahí está Dida, tranquilos que estamos con fe de que ahí está Dida. Y le resultó y le jugó la carta. Hoy Liga es cierto de que no, en verdad, un equipo que temeroso, por decirlo de alguna manera. La última vez que Liga perdió fue con Barcelona en el Monumental y la última vez que perdió en el local fue con Barcelona también en abril, casi hace ocho meses. Entonces hablamos de que Liga ha tenido partidos entre regulares y buenos y quizás muy buenos, pero la faceta que ha mostrado Liga este año ha sido de que con fortaleza sufrieron, bueno se terminaron yendo a la tanda de penales, no lo ganó en los 90, las finales ninguna las ganó por penales, empató la de ida, empató la de vuelta. Entonces hablamos de que Independiente, muy aparte de que es un equipo que yo he venido diciendo de que ya la idea de Anselmi ha venido siendo un poco reiterativa, ya era momento quizás de ahora este Independiente darle un giro con Anselmi yéndose a Cruz Azul y un nuevo entrenador para darle otra faceta y seguramente con la contratación de nuevos jugadores va a tener más de qué hablar el próximo año, pero Liga tiene que resolver ese tipo de cosas, sentarse en una comisión de fútbol junto a Luis Ubelía y a preguntarle, profe, ¿le gustaron verdaderamente cómo jugó ese equipo a estas dos finales? Porque ayer la gente quería cambios, lo hizo al minuto 65 me parece el primer cambio 71 al Subaray, después viene ya Hurtado, metió Alvarado, entonces Independiente con un solo jugador, le cambió la cara el partido con la inclusión de Sornosa, entonces tratemos de ver de que este Liga de Quito, es cierto, quedó campeón, por allá van a decir que no, de que sí, que sufren, ahorita no nos importa el juego, pero eso hay que verlo ya también Bueno, yo no creo que el hincha hoy, o Subeldía propiamente, hoy se preocupe más por el tema del juego, te va a decir que fuimos campeones, que se recuerda en el campeonato, y está bien, o sea, y está bien, ojo, porque al final consistió un doblete histórico, o sea, la gente dentro de 15, 20 años se va a acordar que en el 23 Liga consiguió un doblete histórico, nadie se va a acordar que jugó mal, a lo mejor se lo va a decir, oye, Independiente fue mejor en esos dos finales, pero quedará en segundo plano, o sea, hoy no es lo más importante, es lo más relevante para el hincha, para cualquier hincha de cualquier equipo el campeonato, y simplemente recordarás por momentos, oye, pero jugamos mal, chévere, pero gané el título, punto Sí, te lo digo a largo plazo, te lo digo a corto plazo, pensando obviamente, el título quedó, y el título va a estar en la vitrina siempre, pero te lo digo a corto plazo, porque si quieren que siga su bendía, hay que empezar a buscar y a trabajar, porque a la esquina te toca Fluminense, y tienes que prepararte para jugar primero con Fluminense, tomar el tema de la Liga Pro, y después, así, jugando de esa manera consiguió dos títulos, o sea, hoy yo creo que el hincha de Liga y de su bendía, y su bendía, o sea, hoy saben que jugando de esta manera, lo más probable es que inclusive peleen la Copa Subamericana, y la pueda ganar ojo, y la pueda ganar, y hay otra situación que no, no la hemos analizado todavía, que independiente de un equipo de Quito, que está adaptado a la altura, que no tiene ningún tipo de problemas, que es más, juega mejor de local o de visita siempre y cuando sea en la altura, Fluminense es un equipo brasileño que todos sabemos el tema de los brasileños y los argentinos con la altura, y además póngale que juega primero en Quito, esa final de la Copa Subamericana, primero en Quito y después en Río de Janeiro, así es que para mí Liga no solamente le va a ganar, sino que va a sacar una ventaja por lo menos de dos goles contra Fluminense, sí. O sea, pero bueno, aparte de eso, a mí sí me preocupa que el estilo de juego de su bendía no sea sostenible a largo plazo. A ver, ayer yo lo decía en la transmisión, la forma, el estilo de su bendía se sostiene por resultados. Sí, sí. Porque, si ayer Liga no salía campeón, el hincha, pero todo el segundo tiempo el hincha en el estadio estaba abucheando, estaba inconforme, no estaba del todo feliz por la forma del equipo, entonces es una forma en la que se sostiene por resultados. Que de momento a su bendía le salió todo bien. O sea, hoy a su bendía no se lo puede discutir porque al final consiguió todo. Pero, pero, si no mejora ciertos rubros del juego, como tener mayor solidez y sobre todo tener mayor capacidad goleadora en ataque, evidentemente me parece que puede ser que a el momento le cueste conseguir más, más resultados como los consiguió este año. Mejores juntos con Pancho Ceballos, pero hay que adotar que es en Liga, o sea, en el mismo equipo. Sí, es verdad. Yo, a ver, para mí Domínguez es el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano. Más allá del tema de gustos, más allá del tema de gustos como arquero como tal. Pero, y el mejor arquero ecuatoriano de la historia. ¿Cómo? Mejor arquero ecuatoriano de la historia. Sí. A ver, jugó dos copas del mundo. Estuvo dos copas, claro. Una la jugó y otra fue suplente. Ha jugado, claro, en la última en Qatar fue suplente. Pero estuvo en dos copas del mundo. Ceballos estuvo en una. Alexander Domínguez ganó dos copas sudamericanas, estuvo en la final de Libertadores, no jugó, pero también fue campeón de Copa Libertadores. Fue parte de la plantilla, pero bueno. En las dos sudamericanas fue figura, en las dos sudamericanas que consiguió Liga fue figura. Tiene Ligas, tiene Copa Ecuador. Copa Sudamericana ya se ha venido, ¿no? Que no. También la ganó. Estaba, estaba. Sí, estaba. Estaba, también la consiguió. Tapó en el extranjero, tapó en México, tapó en Argentina. O sea, yo creo que Domínguez. En Uruguay, en Colombia. En Colombia. Hubo una final en Colombia. Es el arquero ecuatoriano que más ha jugado en el extranjero. A ver, por datos que da Germán, por datos que da Germán y realmente tiene mucho que ver el tema de los datos, que siempre nos apegamos a aquello. Es que de verdad, si da para ser el mejor arquero en la historia del fútbol ecuatoriano. ¿El tema de gustos como arquero es bueno? Es un tema muy, muy personal. Y ahí viene el tapón. Tapó en tres Copas América. Ya, lo que siempre digo yo. Yo respeto. En el clubes también. Jugó en la final. Yo respeto a muchos, los respeto cuando han visto jugar a otros arqueros, a los que los consideran como grandes en el fútbol ecuatoriano. Yo, por ejemplo, no vi jugar al señor Bonar, no vi jugar al señor Ansaldo y a otros tantos que los catalogan como grandes arqueros del fútbol ecuatoriano. Ahí yo no puedo dar una respuesta. Yo siempre digo, de lo que yo vi jugar o a los que yo vi actuar en el fútbol ecuatoriano, con los datos que dice Germán, yo sí lo pongo a Domínguez ahí. Yo sí lo pongo a Domínguez. Yo no dudo, no dudo de aquello. Para mí, por trayectoria, por títulos, incluso por forma y estilo de juego, para mí lo de Domínguez es así. Para mí es el mejor de la historia. Pues, a mí me parece que lo de Domínguez es realmente, se ha ganado el puesto y se ha ganado ese título a base de títulos y a base de una buena trayectoria. Y ojo, que hay que decirlo algo también, que Domínguez, no sé si ustedes recuerdan los inicios de Domínguez, jugando en la Sub-20 fue muy discutido Domínguez, porque no tenía un buen nivel, porque se comió unos partidos realmente... Ahora sigue siendo discutido, o sea... Con goles bien, bien bobos, si se puede decir, pero luego mejoró su nivel. A ver, no hay arquero perfecto, y es verdad que también ha tenido errores que han costado, pero yo creo que al final... En el balance. En el balance, las intervenciones en partidos decisivos y en finales y en penales, ha sido más, o sea... Tú pones un sentido de comparación muchas veces y yo creo que tiene más virtudes con lo que decíamos que es generalmente los errores. Ahora, nosotros creo que no hemos hablado de, más allá de que lo dijo José Miguel Albiar, de la falla de Moisés Ramírez. Estamos todos de acuerdo de que muchas veces Moisés Ramírez ha sido muy criticado acá, y está bien, hay que criticar a las personas cuando tienen su falla. Moisés Ramírez tuvo una falla tremenda que para mí tuvo mucho que ver en esta final. El resultado quizás hubiese sido otro, quizás hubiese sido distinto, no lo sabemos, pero ya el balance de la final, bueno, la falla él incidió para que se haya empatado el partido y luego para que se haya ido a los lanzamientos penales. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.